Enciendo el carro voy directo para un trueque, en la guantera llevo un kilo de la verde No despelupo yo solamente la vendo, me da igual lo que hagan con ese mugrero Quiero dinero, no me gusta consumir, soy más adicto para comprar tenis Nike No confío ya en ningún puto chapete, no les creas que en el cajón tengo un cueta La avaricia no puede con mi honor, soy humilde a pesar del bello olor Soy la esencia, lo dicen las bocinas, soy la escena, por eso no te arrimas Pa' que tiras si quieres una foto, la calle la prendiste con nosotros Pa' que tiras si quieres una foto, la calle la prendiste con nosotros Rola ese licoro, pásame esa puta hierba, lo siento no hay amor, mucho menos habrá cena He devorado esa falsa escena, hoy vengo lleno, lleno están las muelas Dolor interno que provoca nuestros temas, no te confundas borrachales no es tendencia Es hipo real, pateándolos con demencia, es vidente la calle en nuestras letras Como rostro viejo, mentes maestras, experto en libretas, lujuria con princesas Potencia francés, doblando la puta cancha, me siento en Bafé Estás muerto y no es revancha, si, estás muerto y no es revancha Doblando la puta cancha Gracias por ver el video